No debes rendirte en ninguna ocasión Cuando agarra pasto, pero con toda tu pasión Ignora mis defectos, pero admira mis virtudes Hazme un favor y algún car, nunca lo ayudes Rap para el pueblo, pueblo para el rap Mis mejores besos los traigo en la backpack Tienes el pico, el pelo y la panza de agribir Te sientes muy cabrón, pero no sales de la misma shit Por meterle crema a sus tacos, le rompieron la espalda y la quijada Creyó que podía conmigo, pero aquí lo hago cagada Su estilo es falso y lo reduzco, hasta que no quede nada ¿Por qué no les cuentas que los ALs te aplicaron la brigada? Estaba muerto, yo andaba de parranda La clica weed es mi familia y también mi banda No hace falta decir mi nombre ni mi apodo Soy borracho y en esta fiesta me acomodo No creo que sea un pecado, excesar mi sentir No me preocupo, yo sé que algún día he de morir En este mundo, solo estamos de paso Suicidios por desamores, ese no es mí Que me tengas mucha de tu envidia Procuro divertirme mientras tenga yo mi vida Deja que las cosas fluyan, no apresures al reloj De la noche a la mañana, este vato te tumbó No busco con mis canciones grabarme un CD Tú te sientes rapper pero no sales del mismo wannabe Yo soy argentino, sí, soy todo lo que quieras Con esas frases yo saco el agua de las piedras Es esa que se puede esperar De estos rappers toys Hablan mal de mí y ni siquiera saben quién soy No se preocupen más que ahora me presento Soy el muca clica weed, aquí yo represento No te preocupes como tú, siempre hay un ciento Típicos morrillos que la maman por eventos Esto es la una tres cuartos y yo sigo escribiendo Tabaco en la mano y un whisky estoy bebiendo No comparen la altura hablando de mis versos No quieras pagar en dólar lo que yo valgo en pesos Todo tiene un precio a causa de este clima Hay quienes están abajo y se sienten en la cima Qué valiente es si no le teme a la muerte Se ve muy débil aparentando ser el fuerte De putas de Estados Unidos Córtame las venas que me gusta como saben Mejor métete este palo para ver cuánto te cabe Soy muy mala y leo de la Biblia oscura Malo es que no sepas nada sobre la literatura Córtame las venas que me gusta como saben Mejor métete este palo para ver cuánto te cabe Soy muy mala Un cerebro nuevo, noches de sábado donde yo Ahí me quedé dormido Estaba con amigos pero mi espíritu se había ido Estaba con la Vicky tomándome unas frías victorias Tirándole mierda a los falsos rappers Más bien son escorias Te acuerdas de aquellos buenos tiempos Estando con los amigos Tirados en la cuadra O cobijados con versos cual abrigo Tú eres la misma porquería Tus órganos vitales no son tan fuertes como tú creías La paz interna está alterada Pero desde afuera Vive con las limonas que te encuentras en la acera Ruegas e imploras que escuchemos tu disco en internet No te escucharé, mejor escucha esta verdadera shit Te sientes muy cabrón porque suenas como el Bucky Niños póngase contentos que llegó su tío el Mookie Regresa al lugar del que él, él nunca se fue Si estuvo ausente hoy vuelve con este R.A.P. Deliste, somos M.H. Los mejores ya lo viste No importa con quién cabe, siempre ponle muchos huevos Respeta a los de antaño y a los rappers nuevos Mis padres me dicen que ya no ande en la calle Que me ponga a estudiar o que de plano ya sea fraile La calle es mi school y me gusta mi cultura Me gusta más cuando una lágrima es 100% pura Busco el respeto a la música y también a la igualdad Hay hombres que están llenos pero de tanta vanidad Checa mis notas, he sacado un 10 Observa el crisol y dime qué es lo que tú ves El sol es el centro de este universo No me ganarás con ningún esfuerzo No tuve infancia y me siento como un niño Me gusta el tequila pero más sano es el vino Líneas dedicadas, si acaso tú me apoyas No se le llama a favor porque tú siempre me robas ¿Qué esperas de la vida si solo te paseas? Eres un marihuana y por las noches te bolseas Me pides la mano y te agarras del pie No les mentiré una vez ya me casé Sinceramente